Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me eriza a baratil? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras Déjame Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora La limitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame que me enciende el sexo Que me encanta de tu cuerpo No es la primera aventura Quiero detalles, el cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora Usurpadora Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora La limitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Tu punto favorito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora Tú me eras así cuando yo te conocí También Quiero decir Quiero ser timidadora Hoy en su lugar Si en verdad eres la original Yo le extraño A donde se me perdió Si en verdad eres la original Que regrese mi amada Porque tú no eres tú No 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 Gracias por ver el video.